Manos de la Biblia, en Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 19, me han correspondido hermanos exponer el octavo y no menos mandamiento, no dudarás, no hablarás falsos testimonios contra tu propio. Vamos entonces hermanos a leer a partir del versículo 1 del capítulo 19 del libro de Éxodo, y dice así hermanos, la palabra de Dios, esa es la palabra de Dios, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refilín y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó a Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová los llamó desde el monte diciendo, así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre amas de Átinas, y os he traído a mí. Ahora pues, si tienes oído a mi voz y guardarles mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés repitió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo aquí en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés repitió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santificado hoy mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a otros de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en el rededor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocara el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apelreado o asateado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene claramente la bocina, subirá al monte. Y decidió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron duelos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí meaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando el extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con nuestro orante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés, a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá la multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrague. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifica. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrague. Entonces Moisés descendió, y se lo dijo al pueblo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te sanje de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses sanjenos delante de mí. No te darás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres o de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en paz, porque no darás por inocente Jehová al que tomare su nombre en paz. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en el obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendito el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no juntarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni su güey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruño y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que nombramos. Y Moisés respondió al pueblo, no te unáis, porque para robaros vio Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no te quedeis. Entonces el pueblo estuvo de emplorecos, y Moisés se acercó a la oscuridad, en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No bajáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, y tus sobrinos de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciera que esté en la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres al altar de piedras, no las dabas de encandería, porque si alzares herramientas sobre él y lo profanerás, no subirás cogradas a mi altar, para que tú, Dios no ves, no descubra, no se descubra, no se descubra, junto a él. Tománoslo, y nosotros, Padre, nos has hablado, sin ninguna duda, podemos entender lo que tú estás diciendo aquí. Oh Señor, ayúdanos a comprender el significado de tus palabras, para que podamos obedecer, para que podamos pasar a la vivencia, y podamos orar a ti, Padre. Te damos gracias por hablarnos, gracias Padre, por tu hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, procuraré desarrollar mi conferencia, haciendo unas notas introductorias, por un primer punto, el pacto, que en el monte de Sinaí, un segundo punto, elementos que rodean este pacto, un tercer punto, no un tras, un cuarto punto, no irás a su destino, y finalmente, unas aplicaciones. Hermanos, somos seres, ven, en el octavo y nolevo mandamiento, encontramos, y el anterior, encontramos, en ambos, que están precedidos, por un imperativo negativo, que denotan, una orden explícita, o exigencia, de quien ama. La remase de esa proyección, radica, en su demandante, como dice, eso en el siglo XIX y XXIII. Había pasado, tres meses, desde su sanidad en Egipto, ahora está acampado, en el desierto de Sinaí, como está en el reciclo 2, del capítulo XIX. Moisés subió al pueblo, al monte, para recibir instrucciones, del mismo poderoso, santo Dios, que lo había mandado a Egipto, para sacar a su pueblo, según el siglo XIII, del capítulo XIX. El pueblo reo, había visto las maravillas, que Dios había hecho, a los egipcios, como están en el siglo IV, y de esa manera, lo que Dios está a punto, de revelar, sobre sus santos propósitos, no debería tomarse, livianamente. El decreto de Dios consistía, en que ellos serían, su especial tesoro, sobre todo en los pueblos, por ser toda la tierra, en su propiedad. Además, ellos serían, un reino de sacerdotes, y gente sana, como están en el siglo V, y el siglo VI. Pero hay dos condiciones, que el pueblo, debería cumplir. Prestar atención, al amor de Dios, y guardar su pacto, como está ya en el siglo V, en la parte A. Ahora, el pueblo debería prepararse, porque escucharía, la misma voz de Dios, como aparece, en el siglo X y el siglo XI, del capítulo XIX. Sin duda, lo que el pueblo, presentaría, no sería olvidar, si eso pasaba, sería la demostración, más grande, de rebeldía, contra su creador, como aparece, en el siglo XVI, y el siglo XVIII. El Señor, inicia el establecimiento, de la constitución, por la cual, este reino de sacerdotes, y gente sana, sería regido, rebelándose, con su nombre nacional, e indicándoles, que era quien los había sacado de mí. Mis amados hermanos, esa síntesis, es como el Espíritu Santo, nos revela, lo que conocemos, como, los diez notamientos, o la ley, con la de Dios. En este caso, vamos a estar mirando, un poco más en detalle, el octavo y noveno de la ley. Hablamos, el primer punto, de algunos elementos, importantes, que rodean el pacto, del mundo de Sinaí. Según el escritor, y pastor, Álvaro Doreupín, y quien, en quien me apoyé mucho, para, escribir esas notas. El pacto de Sinaí, es la parte central, del Antiguo Testamento. Dice él, no hay parte más importante, que la que nada, la promulgación de la ley, en el monte de Sinaí. Lo que se llama, la promulgación de la ley, en el monte de Sinaí, es un pacto, así como una ley. La evidencia, de que es un pacto, es dada a conocer, por el significado, de la palabra. Es decir, un pacto, dice, el mismo escritor, es un acuerdo, entre dos, bajo situaciones obligatorias, sobre ambos pactos. Podemos ver, tres tipos de pactos, podemos pensar, en tres tipos de pactos. El pacto de Ocari, hecho con todo el pueblo. El pacto aristocrático, es hecho por los nobles, que es decir, con los mejores del pueblo. Pero el pacto de Ocari, y es aquí, donde nos centraremos. En el pacto democrático, solo Dios hace las disminuaciones. El pueblo no recibe nada. Dios dice, ¿cuándo va a hacerse? Sea de su parte, o sea de parte de ellos. Todo lo que el pueblo, tiene que hacer. En el pacto democrático, es decir, sí o no, aceptar o desechar, pero no recibe nada. El pueblo. Vemos unas partes, o tres partes, en el pacto, del mundo de Sinai. Encontramos tres partes. La ley moral, que es la que hemos estado, inventando, en esa conciencia. La ley moral, los dios matamientos. Lo encontramos entonces, en el hecho de los mitos, lo hay por el ciclo del 97. Encontramos la ley de acercamiento a Dios, o ley ceremonial, o altar. Lo encontramos en el hecho del capítulo 20, verso 24, 26, capítulo 23, versículos 14 y 19. Y encontramos también, la ley civil, o nacional. Lo encontramos en el hecho de 21, versículos 1 con 2, hasta el 23, versículo 26, del capítulo 29, versículo 25. Pasemos entonces, vamos al segundo punto. Elementos que rodean este pacto. Hay algunos elementos importantes aquí, buenos y necesarios a considerar. El lugar del pacto, se llamaba algunas veces Sinaí, y otras veces Oreb. Las asociaciones históricas del lugar, antes y después del pacto, era llamado el monte de Dios, antes de que no existieran. El tiempo, en el que se acercó el pueblo del monte, el tercer mes, después de haber salido de él, como dice allá en el capítulo 1, del capítulo 19. La proposición que Dios hace, como lo vemos en el capítulo 30, en el capítulo 3, en el capítulo 6, y la respuesta del pueblo, en el capítulo 7 y 8, en el capítulo 19. Vemos también el método de acercamiento de Jehová, a fin de entrar en el pacto, una nube y la voz de Dios, versículo 9, del mismo capítulo 19. Vemos también las preparaciones que se hicieron en ese pacto, en que ellos consistieron en la vida. Santificación de la montaña, versículos 2 y 21, la santificación del pueblo, versículo 10, incluyendo a los sacerdotes, versículo 22. Vemos también la señal que traería al pueblo cerca de ese ponte, el sonido de la bocina, lo vemos en el capítulo 16 y el capítulo 19. Vemos también el tiempo, después de las preparaciones que debían reunirse con Dios y el pueblo, lo vemos en el capítulo 15 y el capítulo 16. Le vemos también la descripción de la venida de Jehová, del capítulo 16 al capítulo 20. Pero vemos aquí algo muy importante, amados y empresarios hermanos. En el año de ese pacto entre Dios y el pueblo, encontramos a Moisés, en versículo 3, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 23 y 24, encontramos a Moisés allí. Vean, hermanos, este es el segundo punto. Tres lecciones importantes que debemos aprender. Primero, como hemos visto, lo que es un pacto teocrático. Este pacto es no solamente teocrático. Dios interviene y nos lleva a pensar en su soberanía. Él no consulta con nadie. Él no pregunta a nadie. Es una decisión exclusiva de su santa, perfecta y entero lugar. Primera lección que venimos allí. Vemos también una segunda lección. Es un pacto mediano donde hay un árbitro entre Dios y el pueblo. Allí es Moisés. Pero como todos sabemos, mis amados hermanos, Cristo es el mediador del mundo. El pacto. El rey es capítulo 9, versículo 15, y capítulo 12, verso 24. Y una de esas lecciones que pueden ustedes ver, es que se tomó un punto. Es que lo que había de hacer el pueblo, es decir, tener a Dios, tener a la iglesia, hacer a Dios, ser purificado. Y como no podía ser, obedecer a Dios. Vemos entonces hermanos, tres puntos importantes ahí. Sobre la iglesia de Dios, Cristo es el mediador de un nuevo pacto, y obedecer a Dios. Y así pasamos nosotros hermanos al tercer punto. Específicamente, lo que me compete. no votarás. No votarás. ¿Y a qué se refiere? El Señor cuando dice, no votarás. Doctor Stone, define esta palabra, la traduce en castellano, y nos deja la idea, de lo siguiente. robar, robar, engañar, arrebatar, escondidamente, repite, robar, engañar, arrebatar, escondidamente. Y aquí quiero comenzarles en un corto paréntesis, para ilustrarles un poquito. En un caso real, hace unos años, visité una familia muy cercana, muy cercana a mí, cristianos, y hay un hombre rompiendo la pared, con un sincero. Yo pregunto, ¿qué estaban haciendo? ¿qué estaban haciendo? Entonces, uno de los integrantes de la familia dijo, mi papá ha decidido colocar un contrabando, eléctrico. Y, el papá estaba. Y yo le dije a él, ¿sabes lo que estás tratando de hacer? Lo que estás haciendo. Eso es lobo. ¿Estás colocando un contrabando? ¿Estás pensando entonces en robar? Yo no voy a contar, esas cuentas de servicios tan altas. Yo tengo que hacer algo. Sí, pero vas a robar. Así de sencillo. Vas a robar. Y me fui muy triste, porque, mi familia, muy cercana, no era otra, que mi padre, cristiano. pasaron unos cuantos días, tal vez 8 o 15 días, y, yo llegué, porque veníamos cerca, y tenía que pasar por ahí. Cuando, encontré que, en el sector, estaba lo de, servicios públicos, había una brigada, por todo el barrio, buscando contrabando. Y ya había cogido de mi papá. Y yo llegué, y pregunté, bueno, ¿qué ha pasado? Yo ya más o menos sospechaba a ver el asunto. ¿Y qué ha pasado? No, cogieron el contrabando de mí. Pero lo más interesante es que, cuando, mi papá, llegó y se dio cuenta, del asunto, lo primero que me preguntó, ¿Oscar qué sabe? Sí, él ya sabe. ¿Cómo se lo tienen que decir a él? ¿Por qué? ¿Cómo se lo tienen que contar? Hermanos, eso es robo. Eso es engaño. No tiene otro nombre. Eso es un templo de robo. Hermanos, el octavo mandamiento señala el robo, el engaño, como una conducta prohibida, no de manera opcional, sino como una olla. Como nos enseñaba, iniciando, el pastor Sergio Ruiz, el modo positivo aquí, en este mandamiento negativo, es ser honrados. Es ser honrados. Esa doctrina del derecho divino a la propiedad, es la única salvaguarda para el individuo o la sociedad. Es solo para ser la propiedad sacrada, guardada por la espalda de la justicia divina, que puede estar a salvo de los peligros a los que está expuesta, siempre y en todas partes. Hay unos fundamentos de este mandamiento, mis hermanos hermanos. Este mandamiento se basa sobre el derecho a la propiedad. A menos que a esta propiedad sería imposible tener en la propiedad. La palabra propiedad viene de la palabra latina propios, que significa perniar a uno. Es decir, el destino que usted tiene en este momento y el que tengo yo, me pertenece solo a mí. Este mandamiento prohíbe todas las violaciones al derecho de la propiedad. El fundamento del derecho a la propiedad es la voluntad de Dios. Y eso ¿qué significa? Significa lo siguiente. Primero, Dios ha constituido al hombre de tal manera que el que se necesita el derecho a la exclusiva posesión y uso de ciertas cosas. Segundo, al haber hecho a lo largo de un ser social, él ha hecho que el derecho a la propiedad sea esencial para el sano desarrollo de la sociedad humana. Tercero, él ha implantado un sentido de justicia en la naturaleza del hombre que condena como moralmente malo todo lo nuevo con el derecho a la exclusiva. Cuarto, él ha declarado en su palabra que toda violación a ese derecho es pertenece. Pero también, hermanos, hay unos derechos inherentes de la propiedad que están relacionados estrechamente con este mandamiento. Voy a mencionar a la luz. Tenemos el derecho de guardar a arruinar con Dios. ¿Y qué es esto? Este derecho puede ser un paro al ser humano así como cualquier otra clase de propiedad. El derecho a sí mismo, el peor de todos los juntos por lo que toca al hombre es lo que en la vida se llama multar al hombre. Uno de los juntos más humanos incluyentes en el mundo es como carniños. El derecho a su familia y a su felicidad doméstica. Una persona puede sentirse robada de lo que constituye el sol la paz y su hogar. Pero tenemos también el derecho a un espacio. El ser humano es un ser finito y debe tener lugar en que no es. Por eso no se debe multar a una persona de lugar en la tierra donde puede estar. Creo que esto nos lleva a pensar mucho en nuestros hermanos y aquellos o las personas que viven en el campo. El desarrollo y el desplazamiento ya podemos comprender un poco y todo lo que eso significa para estas personas. El derecho a la salud se podría por más intimidad y menos atrocidad robar el dinero a una persona que brotar su salud. Tenemos el derecho al tiempo. En realidad el derecho al tiempo no se debe exigir que una persona trabaje tantas horas del día o tantas días de la semana de tal manera que nunca tenga tiempo de pensar en sí mismo o en su familia y acordarse del dinero de su Dios. Todas aquellas reglas que exigen demasiado sobre el amor o el amor por toda la semana con las acciones de orígenes son los vecinos de este movimiento. Tenemos también el derecho al trabajo. Dios ha hecho que la labor sea de la iglesia como un ser humano. Si se quita cualquier persona su oportunidad de hacer cualquier trabajo por el cual pueda vivir prudamente se le ha voluntado más de lo que se le ha voluntariado como vamos a vivir. No solo tiene derecho al trabajo sino también a una remuneración por su amor. Nadie tiene derecho para vivir en tan nuevo su amor nuevo su ministerio lo suficiente para vivir. Pero también el derecho a la seguridad si no han perdido bajo un gobierno dicho gobierno de protegerse de peligros innecesarios. Me hacía pensar cuando estaba meditando este derecho y el derecho a la seguridad. Y podría comprender un poquito mejor porque el Señor estableció a sus autoridades en la tierra porque el Señor estableció a sus autoridades porque las naciones tienen una constitución. Significa que como ciudadano yo no puedo decir lo que me da yo soy defendido por una constitución en la nación del santo de sus hermanos el derecho a la seguridad el derecho a la descanso no podemos vivir si no tenemos tiempo de descansar el derecho no es mi nombre es una ofensa mucho más grande robar a la persona su nueva fama calumniándole que robándole su dinero. Podríamos hermanos hacer una aplicación general en este punto. Porque significa la palabra voluntad yo creo que hayamos bien hermanos en seguir meditando en ese significado seguir meditando para qué seguir meditando para poder identificar cualquier tipo de práctica de urdo que como nosotros como cristianos podamos estar interpretando como negar. Es tan fácil hurtar hermanos no es hurtar no es colocar una pistola y pedirle que me den dinero o colocar un cuchillo. hay muchas maneras de robar y tal vez muchos de nosotros tenemos una práctica de luto continua de otra manera a nuestra esposa a nuestros hijos a nuestro esposo a nuestros amigos etc. etc. Pero hermanos la aplicación que podemos hacer aquí es seguir en tan el significado de la palabra hurtar. Y así pasamos hermanos al cuarto punto no hablarás contra tu pródimo falso testimonio. Aún paréntesis aquí les ilustra un poquito también el caso real. Hace dos años también una familia cercana a la madrugada tocaba una puerta de la casa cuando el padre de familia abrió estaba una casa llena de policías alrededor y le expresaron al padre de familia que era arrestado porque es acusado de viola de haber incendiado una casa o sea había incendiado una envergue no había puesto una casa en toda su dimensión pero si era el lugar donde habitaba una familia y había sido incendiada entonces el padre de familia queda arrestado porque es acusado de haber incendiado esa casa el padre de familia saltó por la prensa y bueno todo el cartel que significa eso cuando llevaron a policía a esa persona el acusador era un vecino una señora y hubiera iniciado el proceso pudiera determinar que el hombre género se él no había sido el que le dice el diablo la casa no la raza es como da tu lógico falso testimonio las se relacionan con los satanás caloreador detractor acusador testigo falso mentiroso el padre de mentir ha sido llamado por jesús en juan capítulo 8 y versículo 24 por eso 44 perdón por eso es importante notar la relación que hay entre jesús y el diablo con ese nacimiento el verdadero oficio de las palabras las palabras dicen los expertos las palabras son signos de ideas y tienen como propósito el revelar la naturaleza interior del que habla jesús el huevos el verdadero testigo revela la naturaleza interior de dios al hombre su testimonio acerca de dios es verdadero pero el testimonio del diablo es cerca de dios es falso ahora los pecados que se pueden cometer por bien de las palabras cuando yo digo cuando yo hablo un falso testimonio cuando yo hablo mal de alguien que hay dentro de mi que está sucediendo que es lo que está ahí ustedes saben dice la escritura en abundancia del corazón hablo a loco pecados que se pueden cometer por bien de las palabras 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 blasfemas esto es hablar mal de dios primero segundo palabras que indican sacrilegio esto es una ofensa contra dios tercero palabras que implican pergurio es decir dar testimonio falso en sentido militar ilegal cuarto palabras mentirosas apagulamiento quinto palabras de canumia sexto palabras de adicción séptimo palabras detractoras octavo palabras mentiosas noveno palabras de morococín décimo palabras que generan sugestiones falsas usando palabras con doble sentido once palabras que engañan doce exageraciones es no sé 24 24 en el versículo 31 37 no lo voy a leer pero ustedes fijen hermanos lo que el señor dice con respecto a las palabras vemos entre muchas otras seis aspectos importantes con respecto a las palabras el señor dijo por ejemplo en Mateo 5 37 será vuestro hablar si si o no también nos dicen en Colosenses 4 6 vuestras palabras sean con gracia sazonadas con sal el sabor 3 habla la verdad con tu prójimo hablando la verdad de la voz de Efesios 4 25 quinto la oración del santista es otro gran ejemplo en el salmo 120 versículos 2 y 3 sexto lo que dice Santiago acerca de la lengua capítulo 3 de Santiago versículos 2 al 12 mis queridos hermanos podríamos hacer unas aplicaciones generales entonces de esta corta conferencia no está todo dicho aquí el amigo hermanos es que sigamos profundizando en estos dos tratamientos sigamos investigando más en estos dos tratamientos todo ha sido dicho aquí la palabra de Dios es muy amplia primera explicación no podemos ignorar que el sistema ético y de valores del mundo ha infiltrado el pueblo de Dios tan sutilmente que nos hemos alejado de la honestidad de la transparencia conformándonos al monte del mundo y desentrando de esta manera a nuestro Dios una segunda explicación hermanos tenemos que recordar somos el pueblo santo de Dios por eso hablemos la verdad así hayan consecuencias adversas pero hablemos la verdad siempre tercera explicación hermanos alejemos de cualquier negocio que le hizo crea el Señor cualquier negocio tuve cualquier negocio que no tienes paz que sabes que jurídicamente que jurídicamente no saldrías bien librado si se sometiera a un estudiado límico alejate de esto porque esto le sona a Dios hermanos con una buena explicación respetemos la palabra que hemos dicho somos santados a cambiar lo que hemos dicho cuando yo le he dicho algo a alguien esa persona tiene ya una expectativa acerca de lo que yo le he dicho y si yo no cumplo lo que he dicho eso es hultar robar agarratar lo que ya le había prometido hermanos guardemos silencio cuando no estemos seguros de la adversidad y el mundo supo si no estamos seguros guardemos silencio no leemos que la suerte hermanos a la lengua a las palabras no debemos guardemos silencio en el sentido una séptima aplicación hermanos dejemos de pecar contra Dios en lo que Él expresamente ha prohibido por medio de su dificultad una otra aplicación seamos solos y mujeres francales en lo que nuestro Santo Creador nos ha mandado así nos cueste no prevenir tan cómodos así nos cueste que seamos menos preciados así nos cueste que nuestros negocios no sean tan prósperos pero amados hermanos que seamos obligados con los impuestos y los trabajadores cuando tenemos trabajadores en nuestro cargo oremos Padre yo creo que me has hablado a mí especialmente pero también tú puedes lo que y ahora Dios queremos ir a vivir hermanos queremos ir para pasar en la práctica o Dios no queremos llegar de solo conocimiento sin práctica queremos pasar la lección como Dios te da leamos gracias por hablarnos en el nombre de nuestros señores amén amén